En mi época nadie se atrevía a decir quiero ser campeona olímpica, nos sonaba todo un poquito como así lejano y bueno después de haberlo conseguido yo es como que abre muchas puertas sobre todo a la imaginación de la gente de por qué no lograrlo. La primera sensación es la de la velocidad y el deslizamiento cualquier deporte nuevo siempre te genera más sensaciones, después te vas acostumbrando pero recuerdo la primera sensación de planeo que lo provocabas tú con el viento y en la vela y me acuerdo que fue una sensación inolvidable que me encantó, me enganchó y a día de hoy la he sido disfrutando. Algo que ha sido para mí un nuevo reto para seguir en el deporte fue cuando me quedé embarazada. Después de estar un año sin hacer deporte la verdad es que me costó muchísimo volver a coger el ritmo y bueno después de eso gané un campeonato de Europa, hice podio en mundiales y los juegos de Río que mi niña ya tenía tres años estuve pues hasta los últimos metros peleando por la medalla. Así que bueno al final te das cuenta que si vas todos los días con un pasito de hormiguita que al final al final llegas. Lo importante es mejorar cada día un poquito, ser una mejor versión de ti cada día y poco a poco los resultados llegan. Pues pienso que he inspirado sobre todo a mi hermanita, ella ha seguido mis pasos, estuvo compitiendo también y bueno justo Blanca se llevó a una época que no sabía muy bien si dedicarse al deporte profesionalmente, no lo tenía muy claro, ella no tenía ayudas y ahí fue cuando yo le dije a Blanca si quieres puedes, si tú apuestas por eso ya llegan las ayudas y así fue. Bueno, podría decir que mi vida de antes era enfocada 100% al deporte, desde los 13 años he estado compitiendo internacionalmente, desde los 16 profesionalmente, así que es verdad que ahora tengo una niña de 7 años, por ejemplo he dejado el mundo olímpico porque requiere muchos viajes, mucha dedicación, cosa que a mí me encanta, pero me quita tiempo para lo demás, me quita tiempo para disfrutar de mi hija que ella es pequeñita ahora, entonces sí que es verdad que tengo ahí una balance entre lo familiar o personal y lo deportivo. He hecho algunos entrenamientos a nivel profesional que cuando lo hago digo, wow, este es mi trabajo, que cuando al deportista le salen las cosas bien es casi igual de gratificante que cuando competía y tenía éxito. El logro del que me siento más orgullosa, haber sido campeona olímpica, la verdad es que me llena de orgullo. Yo creo que el mayor aprendizaje que el deporte me ha dado ha sido que con ilusión, con esfuerzo y sacrificio, los sueños se cumplen y sobre todo que disfrute por el camino porque al final te quedas con eso, con los pequeños momentos vividos mientras cumples tus sueños.